¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes conmigo! ¡Pega más fuerte! ¡No puedes tocarme! ¡Ayúdame, Batman, por favor! ¡No puedes! 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 ¡Por favor! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Sí! ¡Sí, sí tenemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Quién volvió! ¡No puede ser amigo! ¡Olvídalo! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡Batman! ¡Dios! ¡Eres tú de verdad! Necesito que te calmes y te concentres. El pirómano al que buscaba tu equipo las últimas semanas es Luciérnaga. ¿Luciérnaga? ¿Seguro? No he visto los registros policiales, pero no hay signos de que haya forzado la entrada. Neutralizó las alarmas de último modelo y respuesta automática. ¡Era imparable! Siempre iba un paso adelante de nosotros. Tenía al jefe acobardado. ¿Lo encontraste? Ten calma. Encontraré al jefe. Un agente de policía viene para recogerte. ¡No! 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 Yo te aviso cuando vaya a ser. No quiero perderme la cara que pongas. ¡Vas a terminar suplicando una muerte rápida! ¿Y cuándo vuelve el espantamájaros? ¡Ja, ja! Si te consuelo, puedes tomártelo como una jubilación. ¡Y buenas� a este. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Oye, no te detengas por mí, Batman. Esos bastardos no merecen el aire que respiran. Ya estás a salvo. ¿A cuántos has encontrado? Cielos, ni siquiera quiero saberlo. Casi todo tu equipo está con vida en la comisaría. Solo tres siguen desaparecidos. No por mucho, gracias a ti. Espera. Vendrá a recogerte un agente de policía. No te preocupes. Cierra los ojos cuanto quieras. Aún estaremos aquí cuando los abras. ¿Qué hace aquí el murciélago? ¡Demonios! ¡Me encatazgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Batman! ¡Por aquí! Gracias a Dios. Llevo veinte minutos escuchándolos discutir sobre cómo me iban a matar. Solo me falta encontrar a uno de los suyos. Gracias a Dios. ¿Y el jefe? Desaparecido aún. Mierda. Estará bien, ¿no? Lo encontraré. No temas. Querían quitarnos el trabajo, Batman. Él luchó. Con valor. Hasta tenía tiempo para las víctimas de los incendios. La semana pasada lo vi. Con un tipo que tenía toda la cara y las manos quemadas. Otra gente ve a alguien así y se cambia de acera. Pero el jefe no lo hizo. Así es el jefe. Abnegado. Espera aquí. Vendrá un agente a llevarte a la comisaría. Vendrá un agente a la comisaría. ¿Quieres más, desgraciado? ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Te voy a acabar, Batman! ¡Estoy aquí! No esperaba ver a nadie. Y menos a ti. Eres la última persona que vio al jefe. ¿Qué pasó? Estaba atrapado cuando el camión se estrelló. Notaba las llamas derritiendo las botas y abrazándome los pies. Entonces se rompió la ventana de arriba y apareció el jefe para sacarme. El camión iba a explotar, pero no se rindió. Vi que se lo llevaron a la sede de Metrovisión. Por favor, tienes que ayudarlo. Lo haré. No te muevas. Un agente vendrá por ti. Creo que el acertijo va a matar a Batman y a Jacobela esta noche. Quizás si sea un genio. ¿Qué pasa, jefe? ¿Te preocupa algo? Sí, deberías estar contento. Tenemos la noche libre. No me hables. ¡Uy, qué delicado! ¿Habrá tenido otros planes? ¡Oh, estamos interfiriendo con su apretada agenda! ¿Por qué no han de parlotear y hacen lo que tienen que hacer? ¡No parece haber perdido las ganas de luchar! ¡Aquí, Alfa! ¡Y yo! ¡Se fue por ahí! ¡No! ¡Por aquí! ¡Qué mal, papá! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo encontré! ¡Por aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ahí estás! ¡No se volverá a escapar! ¡Por aquí! ¡Se va a escapar! ¡No! ¡Ahí está! ¡No se volverá a escapar! ¿Oviste eso? ¡Vino de por ahí! ¡Mierda, no está! ¡Está usando humo! ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¡Suban por él! ¿Alguien ha visto a dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Cree que puede esconderse ahí debajo! ¡Vamos! ¡Está bajo el suelo, maldición! ¡Ya eres mío, payaso! ¡No! ¿Mis hombres están bien? Sus hombres lo estiman, Capitán. Confían en usted. Lo sabes, ¿verdad? Sé que haría lo que fuera por ellos, aunque eso signifique colaborar y auxiliar a un pirómano. Usted le dio a Firefly los códigos de acceso y las direcciones de los edificios. Me aseguré de que estuvieran vacíos. No hubo heridos. Puso en riesgo a sus hombres. La ciudad nos estaba echando. No podía permitirlo. No podía. Y mientras hubiese un pirómano suelto en Ciudad Gótica, sus hombres conservarían su empleo. Tienen familia. Arriesgaron la vida por la ciudad. Les hice una promesa. No podía romperla. Lo entiendes, ¿verdad? El DPSG va a querer interrogarlo. Este es su asiento, jefe. Un viaje en el coche de Batman. Mi hija se pondrá celosa. Juro que no sabía nada sobre el plan del espantapájaros. Tienes que creerme. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo haría alguien? No. No sé qué decirles. No creo que pueda. Se lo debes. Lo sé. Lo que hiciste estuvo mal. Pero esta noche volviste. Eso significa algo. Sí. Me siento culpable. Pero gracias. Jefe, vámonos. Dios. Está pasando de verdad. Procura que no se enteren los hombres. Quiero ser yo el que se los diga. Tienes razón. Se lo merecen. Oye, piensa en lo que le hará la cárcel a este. Unos cuantos tatuajes, golpes, bandas, drogas. Seguro que vuelve hecho todo un criminal. Justo lo que Ciudad Gótica necesita. No hay más dios que madre. Mami puede arreglarlo todo. No tenía que terminar así, Lane. Tu orgullo te ciega ante la realidad, Batman. Soy el nuevo protector de Ciudad Gótica. No tienes que seguir a la orden. Libérate. Tu destino está escrito. Saldré de aquí y completaré mi misión de acabar contigo. Este sí que sabe cómo se hace. Mata a los malos. ¿Te sientes amenazado? Pues ponte a la altura. ¡Mata a los malos! ¿Crees que vas a encontrar el arma? El caballero conoce la ciudad mejor que tú. Sabe dónde esconderla. Don't economic. ¿Tienes de達? ¿Sí? 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 ¡Cash! Capturé al Dr. Langstrom y le he dado la cura. Prepara una celda de aislamiento. Vamos en camino. ¡Claro! ¡Me encargo! ¡Claro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se recuperará? Físicamente, sí. ¿Dónde está Francine? ¿Dónde está? Está muerta, Kirk. ¡No! ¡No puede estar! ¡Yo no! ¿Qué he hecho? El suero te ha cambiado. Has perdido el control. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Mi pobre Francine! ¡Mi pobre José Francine! ¿Cómo sigues? Sobreviviré. Curioso. Siempre quise conocerte. Pensaba que sería de otra forma. Me lo dicen mucho. Traicioné a mis compañeros. Pase lo que pase, lo merezco. ¿Violar la ley por una buena causa? No es lo bastante rico como para salirse con la suya. Así que tu trasero está en manos de una planta gigante. A ver cómo te sale. Bruno, tengo un regalo para ti. Encontré uno de los camiones del pingüino detrás de los estudios de cine. Un camión que seguir. Un escondite de armas que destruir. Gracias a la nocturna. Hablando de potencia excesiva, ¿cuánta hace falta para acabar con Batman? Te lo diré cuando pase. Por el momento nadie ha conseguido averiguarlo. No tiene sentido. ¿Tanque es true? Salvas pesadas. ¿Batman es invencible o qué? No hay nadie invencible. Lo mismo decían todos del guasón. Y mira lo que le pasó. Seguir con el pingüino fue lo correcto. Después de hoy, cuando se calme la tormenta, será el número uno. Espera y verás. ¿Pero qué carajo? ¿Quién anda ahí? ¡Mierda! ¡Acelera! ¡Es Batman! ¡Oh, maldiciones, Batman! ¡No sé cómo les permití que me dejen aquí! El pingüino tiene un escondite de armas cerca del mercado de Dresher. Actuaremos como antes, Dick. Está hecho. Es el ritmo de la pociera de un fuego. ¡Corre! ¡Dame al otro a qué disparar! ¿Hay municiones? No. ¿Bobby? Todo bien. ¿Qué hay de ti, fortajor? ¿Oyeron? ¿Qué? Creo que escuché algo. Fueron tus dos neuronas chocando. ¡Vete al demonio! Sí, bájenla. Si Batman es listo, esta noche no se atreverá a asomar la luz. Estoy impaciente por gastar... ...el dinero. ¡Despídate de tus piernas! Por favor. ¡Gracias! ¡No! No... No... ...daoco. No... 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Tenemos al Pascolgo! Era una pregunta retraso al espíritu. ¿Qué comentó un diccionario o qué? Por ahí hay mucho dinero suelto esperándonos. Sí, bueno. Pues no te olvides de presentar una queja cuando vuelva el jefe. Solo eso. Es muy bueno. Es en serio. Te voy a meter esto, ¿por qué? Pues este te extrajaba. Es un honor. Por aquí hay armas. ¿Te agarro un empate? Por favor. ¡Miren! ¡Efuérzate más, tío! Debería usar solo una mano para hacerlo interesante. ¡Esto no! Vamos, admítelo. Te divierte. No pararé hasta llevar al pingüino ante la justicia. Tú siempre serás el mejor aguafiestas. ¿En qué municipal Ratán? Te damas de la justicia. Pararévä a la justicia. ¡Nos marg., tío! ¡Lo when quitusing y ya! Tratมás sal millones de input. ¡Incmenicie McEl! ¿Qué pasa si esjo? ¡R jaar de duties decides vamos a dar de zuk a mi manera más! No estoy lo bastante lejos para detonar el explosivo Yo creo que el pingüino debe estar un poquito enojado Solo le quedan un par de depósitos de armas Sigue buscando Avísame cuando encuentres algo Claro Lo que sea por ver la cara que pondrá No 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 No